Ya, no, no hace poco Kale, yes, ya No hace poco No se preocupen, tomaremos venganza Todos tranquilos, solo tenemos una chance No, bueno No, no, no No, no, no y no No, no ¡No me dejes verte! ¡Ah! ¡Chile casi de camisa! ¡Chile casi! ¡Lévenselos al infierno! ¡Ah! ¡No me dejes de casi! ¡No se preocupen! ¡Tomaremos venganza! ¡Todos tranquilos! ¡Sólo tenemos una... ¡Gracias rápido, próxima vez! Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte ¡No me dejes verte! ¡Eres enfermo! ¡Ah! ¡Ya hay tu cuerpo! ¡Cuidado siempre está conmigo! ¡Vamos! y así no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes de suerte. 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 No me dejes de suerte.